Pepe Aguilar ha sorprendido con nuevas declaraciones sobre su situación legal, la de su hijo Emiliano, quien enfrenta hasta 40 años en prisión por tráfico de documentos e indocumentados. Sucedió en su concierto en Los Ángeles. Claudia Mendoza no se perdió detalle. Y si la regó y lo encuentra culpable, tendrá que cumplir lo que tenga que cumplir el... Para sorpresa de muchos, Pepe Aguilar habló al público sobre el problema legal que enfrenta su hijo mayor. Lo hizo en un concierto que presentó en Los Ángeles el sábado. No voy a ser acá del caguete de un c*** que la riega, pero todo mundo así también tiene oportunidad de volver a la sede. Emiliano Aguilar, de 25 años, enfrenta cargos federales por tráfico de indocumentados, luego de ser detenido en la frontera de San Diego por transportar a cuatro asiáticos en la cajuela de su vehículo. El cantante dio un mensaje muy diferente al que difundió a principios de abril, en aquel video su tono fue serio y solidario. Como padre estaré apoyando a mi hijo y toda mi familia incondicionalmente. Yo creo en mi hijo, mi hijo no es un delincuente. No queda más que confesar... Entre sus fans, las declaraciones de Pepe Aguilar provocaron reacciones encontradas. Es muy duro, pero él tiene razón, no tiene que mirar la realidad, no se puede tapar el sol con un dedo. Como diciendo, ya no ocupas mi apoyo, o sea, tú ya sabes lo que tienes que hacer y cómo comportarte, cómo hacer tu vida, ¿verdad? Yo ya no quiero saber nada de ti. Emiliano se declaró inocente en la corte de San Diego el 13 de abril, sesión a la que no se presentó. El próximo 15 de mayo, José Emiliano tendrá que presentarse en la corte federal en San Diego. De ser hallado culpable por tráfico humano, el joven pudiera enfrentarse hasta 40 años en prisión. En Los Ángeles, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. Salí el hijo cuando me llamó que ya podía venir por él. Realmente me da miedo por lo afectada que mi niña vaya a estar. Ahorita no sé ella qué me vaya a decir porque tengo que irla a recoger.